Música Nos encontramos en el restaurante Cisar de la ciudad de Juan, el lugar donde se inventó la ensalada Cisar hace 92 años De este lado tenemos la placa, la placa que hace mención de la ensalada Vamos a pasar adelante Gracias a la necesidad de los que hablabas de San Diego Música Son muchas las épocas, nacionalidades y personajes que han mezclado su trayectoria con la historia de Tijuana y de Césars Música Del glamour de los casinos y el hipódromo al desarrollo de una importante plaza para los negocios Tijuana y Césars han sido testigos de prácticamente todo Explore la cronología de Césars para conocer más sobre la ciudad César Gardini y su creación mundialmente famosa, la ensalada César Tijuana tiene su leyenda y su receta, se dice que fue en el célebre hotel Césars donde nació la ensalada César Gracias a que se hospedaron aquí unos aviadores y pidieron algo de cenar una noche del año 1940 Música La cocina del que fuera un lujoso spa y casino durante las décadas de los 20s y los 30s ya estaba cerrada Los ingredientes disponibles eran escasos y fue entonces cuando el chef Livio Santini elaboró lo que hoy en día conocemos como ensalada César Esta mezcla de lechugas con crutones y un aderezo hecho a base de aceite de oliva, mostaza y otros ingredientes Fue nombrado originalmente como ensalada de los aviadores Con el paso de los años se atribuyó su autoría a César Gardini Quien era el dueño del hotel en aquel momento Y sigue escribiendo su historia El Restaurante, que data de 1927, aún sigue en operación Y ha sido remodelado para ofrecer un cómodo espacio en el que se pueda disfrutar de una comida o cena Música Pero si la vida es lo tuyo, también cuentan con una cava con excelentes vinos bajacalifornianos Música La recomendación es empezar con el emblemático plato antes mencionado Que será preparado en tu mesa con mucho corazón El restaurante César está ubicado en Avenida Revolución, número 1059, Colonia Centro de Tijuana, Baja California El restaurante César, Baja California, Baja California, Baja California El restaurante César, Baja California, 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 Baja Gracias.